Por una Cali mejor, presentamos Cali, Chipichapi, Jumbo Con temas de ciudad, la participación permanente de nuestros televidentes Invitados especiales y mucha variedad En este programa, una sola consigna Recuperar el civismo y la grandeza de nuestra tierra Cali, Chipichapi, Jumbo es ameno, diferente y periodístico En Cali, Chipichapi, Jumbo destacamos nuestros sitios más importantes Y los invitamos a que se enamoren de ellos Cali, Chipichapi, Jumbo, tu programa El tema de embellecer, pulir, adecuar nuestro vehículo Es un detalle que todos podemos tener Que hermoso ver un vehículo bien rejuvenecido Si tiene muchos años Y mantenerlo muy lindo si está muy joven Los carros merecen ese cariño Y el experto en darles el amor Julio César Lozano De esos amigos que nos encuentran en el camino Y se siente muy feliz de verlo Ahora con su espectacular sitio Con un nombre muy especial, muy peculiar Rápido y Curioso ¿Qué tal mi estimado Julio? Bienvenido a Cali, Chipichapi, Jumbo Gracias Gerardo, muy buenas tardes Y buenas tardes a todos los televidentes Bienvenidos a mis instalaciones de Rápido y Curioso Ofreciéndoles mi cabina Esta novedosa cabina solar Que tiene como fundamento Que sea el acabado de pintura tal como tú lo ves Que quede sin partículas Que detenga un tiempo más de duración Y un eficaz acabado Algo muy importante Bueno, me llamó la atención el nombre ¿Por qué Rápido y Curioso? Rápido y Curioso se creó en el 2002 En el 2002 Basado a la película Algo así Puesto que aquí se hace El trabajo rápido Y Curioso porque tipifica Todo lo de la necesidad del carro Y algo más Bueno, yo relativamente empecé En el gremio de automotriz de pintura A la edad de los 13 años Pintándole los Volkswagen en Peter Nissan Los escarabajos Y pues esa trayectoria hasta ahora Gracias a Dios estamos generando bastante Empleo y calidad en nuestros trabajos Aquí algo muy importante Ha tenido por ejemplo desafíos grandes en su trabajo Que lleguen carros Que prácticamente es como volverlos a reconstruir A volverlos a hacer prácticamente De hecho tenemos unas fotografías De una Nissan Navara que compramos a Sudamericana Y el recto era pues presentarla nuevamente Para que le dieran la aceptación A hacer la inspección en Sudamericana Y de hecho se logró Gracias a Dios La operación Con todas las normas y con toda calidad Con todas las normas y con toda calidad Por supuesto Bueno la gente dice Bueno es que solo hay carros De alta gama Los que ponen Nos hemos dado cuenta que aquí todos los carros tienen cabina Desde luego todos los carros Motos Motos, bicicletas Tienen electrodomésticos Mi amigo Ricardo que va a traer su nevera Su estufa Es correcto Todo lo que sea relacionado con pintura Aquí lo atendemos Para que quede tipo original Overhauling En mi cabina solar Muy bueno Por ejemplo Hay gente que es curiosa Yo quiero colocar Le colocar a la niña A mi hija La nevera por ejemplo Rosada con flora y todo Yo se la personalizo Es afirmativo ¿Cuál es la expectativa para esta mitad del año? ¿Qué viene para rápido y curioso? Pues la verdad es que estamos esperando Con la ayuda de Dios Un lanzamiento que vamos a hacer en una feria Ahora el 31 de marzo En el Parque de las Orquídeas Un lanzamiento de nuestros productos Y nuestros servicios El 31 de mayo perdón Con la policía Miembros de la policía Los jubilados Y los familiares de la Policía Nacional Metropolitana de Cali Ahora que ustedes deben ir muy lejos ¿Dónde queda ubicado exactamente? Su taller Queda aquí atrás de las vallas En la avenida Séptima Norte Con número 53N12 Barrio Bajo Venga ¿Los precios muy altos? No, los precios son los precios mejores del mercado Atendidos por el propietario Y desde luego aquí mismo se ejecutan Se personaliza Es un hombre dedicado a la materia Es un Como decíamos con Joaquín Es un hombre que se enamoró de su trabajo Y lo hace con una pasión Pasión por los carros Y por ponerlos bien bonitos Es el lema de rápido y curioso Invita a toda la gente para que Renueven sus carros Renueven sus bicicletas Sus motos Desde luego Tenemos unas promociones muy buenas Unos precios demasiado favorables Para todas las personas que están viendo este programa Los invitamos a mi taller Para que puedan tener el gusto de ir personalmente Para atenderlos como tal se merecen Y tengo unas promociones Y unos sosequios de maravilla Para terminar Julio ¿Qué otros trabajos hacen aquí? Bueno Personalizar Poner el carro muy hermoso De brillarlo De embellecerlo ¿Qué otra actividad realiza? La otra actividad que se realiza En rápido y curioso Es La de personalizar Personalizar los automóviles Si tú lo quieres Tuning Si tú lo quieres La parte interna Conversiones Blindaje Se hace mantenimiento Instalación de sunroof Los techos cordializos La mini pintura en general Paso con Rápido Y curioso Con mi amigo Y más que mi amigo Prácticamente como Joaquín Ese grupo Siempre lo llaman en el corazón Porque somos hermanos De hace muchos años Y Felicitaciones Porque de realidad En nombre de Cali Chipichope Y un voto a este grupo humano Felicitaciones Parece un gran logro Que le ha dado a Cali Mucho Mucho trabajo Pero aquí está el resultado Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Al equipo de producción Muchísimas gracias a todos Bueno Estamos con Dos clientes De Rápido Y curioso Dos amigos de esta casa ¿Cómo le pareció Hoy? ¿Cómo le pareció El trabajo Julio Joaquín? Gerardo Mucho gusto Que bueno verlo aquí En su programa Cali Chipichope Y un voto Este Este Negocio Es algo lindo Llevo muchos años Visitándolo Y son muchos Los carros que he visto Hermosos Salir de aquí Como nuevos Entiende Para estrenar Para que más decirlo Don Julio Tiene su toque ¿Cómo le pareció El trabajo Don Julio? Porque usted también ¿Cómo haría Que se entusiasmó A mandar En unos arreglos? Demasiado Entusiasmado Pues porque hablé Con Don Julio Y uno de mis sueños Es que él me haga Un tuning De un Renault 4 En color naranja Mi color Y lo felicito Porque pues uno De los proyectos Más cercanos Es el pintar De naranja Mi lavadora Nevera Y estufa Que espero Que queden Perfectos Como siempre he querido Me decía Que a domicilio Va a ir hasta su cama A domicilio Me va a hacer el trabajo Y tiene la pintura exacta Que busco y quiero En color naranja Bueno estamos Con la asistente Y una de las asistentes Pero ya está la otra Y la otra no Un poco Eséptica Al tema de las camas Pero Daniela Si está aquí Muy contenta Hola Daniela Hola como estás Muy bien Bueno estamos Con la hija Julio ¿Qué opina Del trabajo De su papá? Pues la verdad Mi papá Hace un trabajo Excelente He visto mucho tiempo Viéndolo Hacer pintura Es un arte Muy hermoso Y me encantaría Aprender mucho de él Hasta ahora ¿Cómo va el aprendizaje? Muy bien Ya he progresado demasiado Damas y caballeros Les invito a mi taller Rápido y curioso Envejecimiento automotriz Bienvenidos Por una Cali mejor Presentamos Cali Chipichapi Jumbo Con temas de ciudad La participación permanente De nuestros televidentes Invitados especiales Y mucha variedad En este programa Una sola consigna Recuperar el civismo Y la grandeza De nuestra tierra Cali Chipichapi Jumbo Es ameno Diferente Y periodístico En Cali Chipichapi Jumbo Destacamos nuestros sitios Más importantes Y los invitamos A que se enamoren De ellos Cali Chipichapi Jumbo Tu programa Jumbo 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 Gracias.